Compañeros, muy buenas tardes a la comunidad universitaria, a todos los estamentos de la Universidad del Cauca, a toda la comunidad de la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca. Lamentable lo sucedió con el compañero Esteban Mosquera por este vil asesinato cometido en la ciudad de Popayán. Un compañero que hizo un trabajo de base, un trabajo triestamentario, porque así lo hicimos y así lo trabajamos. Desde la Organización Sindical, Sintra Unicol, Subdirección Universitaria del Cauca, y desde la Secretaría de Derechos Humanos de MISI Indicato, todo el apoyo al estamento de los estudiantes en este momento tan difícil que nos tiene la vida. A nivel nacional se están presentando situaciones a raíz del movimiento universitario, el movimiento social. En represalia están sistematizando las muertes en todos los departamentos de Colombia. Desafortunadamente nos toca vivir este momento triste y seguramente desde más allá tendremos el apoyo, sus acordes musicales para acompañarnos y seguir en esta lucha. Sintra Unicol estará acompañando todas sus expresiones de repudio a estas personas que no quieren la paz en Colombia. Yo recuerdo a Esteban como una persona fuerte y un ser lleno de luz. Nunca pensé que una persona que pasó por todo lo que tuvo que pasar, no solamente por la represión estatal, sino por otras situaciones que lo rodeaban fuera tan fuerte para siempre estar sonriendo. Siempre fue una motivación verlo tan sonriente. Y para mí fue luz cuando estaba en vida y sigue haciéndolo en este momento. El sindicato de trabajadores de la Universidad del Cauca Sintra Unicol lamentamos, rechazamos, repudiamos este vil asesinato de nuestro compañero estudiante, líder juvenil Esteban. Lo recordamos por su tranquilidad, por su pasimonia, por su sonrisa característica. Y hoy invitar a todos los compañeros a hacerle este gran homenaje a nuestro compañero de una manera justa como era él. Invitarlos a hacer con música y con alegría. Aunque este es un momento muy triste para toda la comunidad universitaria, para la ciudad de Popayán, para el departamento, uno de los departamentos más golpeados por la violencia, uno de los departamentos más golpeados por los enemigos de la paz. Repudiamos, rechazamos y exigimos al gobierno nacional se esclarezcan los hechos del vil asesinato de nuestro compañero estudiante. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios Coordinación Cauca, el día de hoy, desde ayer nos encontramos acompañando el sitio donde se viene realizando la velatón por el asesinato de nuestro compañero Esteban Mosquera. Desde la organización rechazamos rotundamente todo este tipo de acciones hacia el movimiento estudiantil, social y popular que se viene desarrollando en el marco del paro. Pues decir que como estudiantes, este tipo de situaciones nos duelen, nos duelen profundamente, pues por todo el proceso que veníamos haciendo desde la unidad que se viene generando en la Universidad del Cauca, diferentes sectores organizados y no organizados, pero pues que esto no nos va a milanar y por el contrario, es el momento de nosotros poder sumar mucha más fuerza y salir a la calle, pues de manera mucho más contundente a rechazar este tipo de escenarios, así como también denunciamos todo el tema de persecución y estigmatización hacia los líderes y las líderes de la Universidad del Cauca, que ojalá estos episodios no se vuelvan a repetir y que se respete la vida. Entonces nosotros desde la FEU nuevamente todo el respaldo a nuestro compañero Esteban al movimiento estudiantil de la Universidad del Cauca y estamos conscientes de que por la vida vamos a dar hasta la vida misma.